Esto más que nada es una muestra de lo que vengo haciendo hace bastante tiempo, que son retratos, básicamente, como se aprecia. Y bueno, es algo que me gusta a mí. De hecho, no solamente me enfoco en los retratos, en el rostro, sino en el dibujo figurativo en general. Paisaje no me gusta hacer, pero me gusta todo lo que tenga que ver con la figuración. Y bueno, hago bastante hincapié en el rostro, porque cada rostro es particular y cambia del otro con todos los rasgos. Nariz, boca. Entonces es algo que yo estoy fascinado. Y bueno, de hecho se nota acá, ¿no? Sobre todo con mis autorretratos. Cuando decís desde hace mucho tiempo, ¿cuándo empezaste? ¿Hace cuántos años? La verdad es que era un purrete, dibujaba. Pero bueno, como todo chico de 5 o 6 años que está dibujando. Pero bueno, con el tiempo como que yo me fui abocando más a esto y ya lo tomé como una pasión que, o sea, no puedo estar sin dibujar. Y encontramos de todo, porque hay familia, hay famosos. Sí, hay de todo, surtido. Puedes encontrar un actor, un escritor o gente casual. El tema es dibujar rostros, nada más. Si hay gente conocida es como también un reto, ¿viste? De lograr el parecido, porque también como es algo placentero para mí, puede ser muy frustrante cuando no logro el parecido. Y es una cuestión de seguir practicando. Pero bueno, o sea, yo te estoy viendo a vos ahora y te estoy dibujando con la mente. Claro, qué bueno. ¿Cuántas horas podés estar dibujando por día? ¿Te levantás y ya estás ahí pensando? Generalmente es un trabajo más de noche. De día como que tengo otras distracciones, y aparte laburo de otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero bueno, a la noche es cuando realmente puedo estar totalmente enfocado en esto. Yo toda la noche es igual, en mayor o menor medida tengo que estar dibujando. Terapéutico. Es eso, el arte es terapéutico. Eso es verdad. Si tenés que elegir una que mirás esta, ¿me costó más que otra? ¿Hay alguna en particular? Todas tienen sus complejidades. No hay un, ¿viste? Depende yo también qué tipo de realismo le quiero dar. Estos de acá, que son míos, tienen un poco más de complejidad, entonces lleva un poco más de tiempo. Sobre todo cuando quiero lograr un sombreado por tramas, que lleva también su tiempo. Y bueno, todo lleva su relativo tiempo. Boceto, sombreado, y bueno, después terminar de definir las líneas. Si queda todo bien de entrada, lleva menos tiempo. Ahora, si no queda como a mí me gusta, tengo que borrar, empezar de vuelta, o capaz rompo la hoja y estoy un par día sin dibujar, porque me enoja, me enoja que no me salga. Pero bueno, eso es bastante común en los artistas en sí. Sean bienvenidos. Estoy hasta el 8 de febrero y bueno, hay arte y mucho vino.